Hola, mi nombre es Damián, soy músico profesional, percusionista, director musical de la compañía Vía Danza. En el día de hoy estudiaremos los ritmos cubanos con las tumbadoras. Vamos a comenzar con el sonido fundamental de estos instrumentos. Tenemos en primer lugar el golpe bajo que va en el centro del cuerpo. Ejecutamos el sonido de la siguiente forma. Este golpe es el sonido bajo. Segundo sonido. Golpa yema de dedos. Este sonido es sobre la mano, sobre encima del instrumento, donde luego ejecutamos el movimiento y sería de esta forma. Tercer sonido. Golpe tapado, presionado. En este caso lo ejecutamos con la mano derecha, pero con la yema de los dedos en la parte inferior del instrumento. Este sonido sería de la siguiente forma. Presionando ambas manos. Bien. Ahora, tenemos como cuarto el sonido golpe abierto. Este sonido se ejecuta de esta exposición a esta. Sería la parte inferior del instrumento y quedaría de esta forma. Ok. Ahora vamos a ejecutar el primer ritmo cubano tradicional. Se llama son tradicional. Por ejemplo, vamos a hacerlo lentamente. Y... Si se fijan... Si se fijan... En la segunda parte del golpe abierto, no irían dos golpes, sino uno solo, que es el que da el sonido del son tradicional cubano. Ahora vamos a ver el ejemplo con música incorporado este ritmo a la melodía del bajo y el piano. Y sentaremos con el sonido. Este es el bajo. Estos sonidos. 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 Est Bien, continuaremos ahora con otro ritmo tradicional cubano con una conga, en este caso sería el ritmo cha cha cha, en este caso el cha cha cha, la célula rítmica es, la introducción es igual a la conga. Pero la segunda parte tiene una variante con el tapado y luego con el golpe abierto, miren lentamente el ritmo cha cha cha. Si se fijan este ritmo, el tapado presionado primero y luego va el golpe abierto. Bien, levantamos un poquito la mano izquierda para luego incorporarnos después al movimiento del manoteo. De nuevo. Bien, ahora vamos a ver el ejemplo con música. Bien, aquí tenemos el piano, vamos a incorporar el ritmo cha cha cha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y... Continuaremos con los ritmos tradicionales. En este caso vamos a estudiar el ritmo danzón con una conga y sería de la siguiente forma. Si se fijan este ritmo tiene el sonido abierto, es continuo pero con un golpe. Este va acompañando el baqueteo en el timbal del ganzón. Por ejemplo, vamos a hacerlo lentamente. Bien, ahora vamos a insertar este ritmo con una música de danzón. sonido abierto. sonido abierto. Ok, ahora vamos a continuar con el ritmo songo. Con una tumbadora. Primera variante. Por ejemplo, lentamente. Este ritmo se compone primeramente de muchas células de tapados. Es decir, mucho movimiento exactamente de los tapados la de mano derecha y mano izquierda. Y iría con un solo golpe abierto en la conga. Vamos a repetirlo. Bien, ahora vamos a insertarlo con la música. En este caso, la melodía del piano en el bajo con este ritmo. Vamos a insertarlo con la música de la música. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, esto ha sido todo por el día de hoy. En la próxima semana continuaremos con los ritmos cubanos en la percusión. Suscríbanse a nuestro canal para que puedan seguirnos.